Hola amigos de Pérez Mar, hoy día les presentamos la que es el review de la Lenovo Yoga 13. Estamos ante un equipo, una laptop que contiene un procesador i5 a 1.7 GHz, una memoria RAM de 4 GB, un disco duro de 128, una pantalla de 13.13 pulgadas IPS con resolución de 1600x900, nos trae dos puertos USB 2.0, un USB 3.0, una Renault SD y más de entrada HDMI. En verdad, esta apuesta por Lenovo es bastante innovativa. Dentro de un momento vamos a ir mostrando las cosas, lo que hacen diferenciarse a este equipo. Espero les guste y vamos a comenzar un poco hablando sobre su navegación. Ahora hablamos, le dijimos que vamos a continuar con la navegación y vamos a proceder a mostrarle que tan buena es este equipo para lo que es navegación. Ya saben que viene con Windows 8, el equipo, casi todas las laptops y los nuevos híbridos están viniendo con este sistema operativo de Microsoft, que en verdad combina lo táctil con lo antiguo que teníamos ya en una laptop y lo hace bastante moldeable y trabajable. Vamos a entrar a navegar, estamos en el navegador Internet Explorer 10 y en anterior los reviews hemos mostrado lo que trae Windows 8, algunos ya lo conocerán. Acá vamos a mostrarle que estamos en nuestro blog, estamos manejando muy bien los PIS2Zoom, como ya saben viene con la pantalla de 13.3, de .3, táctil y PS, que nos da una excelente resolución y aparte lo que es táctil es bastante moldeable. Tenemos igual el trackpad o si no el teclado para poder utilizarla o el teclado virtual en la pantalla. Volviendo al tema, lo que queríamos presentarle de la Lenovo es esto, lo que es moldeable. Nosotros podemos voltear el teclado, girarlo y tenemos una tableta, como si estuviera en un stand. Esto es lo que viene a decir la palabra Yoda, pero aún así, podiendo voltearla, teniendo las cosas para poder acomodarnos, aún así sigue siendo un equipo productivo. Puesto acá instalamos Photoshop, para poder probarlo, aunque nuestro Photoshop, les voy a ser sincero, tuvo algo de problemas por la moldilidad con el táctil, no era compatible. Todavía no hay una versión completamente táctil de Photoshop y esta vez no teníamos la última versión. En sí, lo que les quería mostrar es que la Lenovo Yoda, así como puede ser un equipo para jóvenes, puesto que podemos voltearla, podemos buscar un acoplamiento para nuestra vista, nuestra comodidad, es un equipo que trae el fuerte de Windows 8 y los aplicativos del Windows 8 Pro, para que nosotros podamos tener no solamente una portátil divertida, sino un equipo de trabajo, con diferentes formas para poder acoplarnos a nuestra comunidad. Esta forma echada que podrán estar viendo es bastante cómoda para mí, que soy un ocioso estar tirando mi cama. Excelente. La forma que es en forma de una V, también es precisa para ver películas acompañado de alguien. Esta es la innovación que está trayendo la Yoda y aún así podemos volver a convertirla a lo que es una laptop convencional. Estas ventajas, combinado con los táctil, en verdad me han llegado a gustar, pero también tienen sus partes claves que no me gustan y les podríamos decir. Ahora vamos a entrar a mostrarles lo que es el YouTube, porque la anterior vez que hicimos un review con un Windows 8, una tablet, una laptop, tuvimos el problema del flash. Bueno, esta vez ya lo solucionamos. Estamos utilizando el Chrome, no esta vez el Internet Explorer, y vamos a entrar a nuestro canal de YouTube. Para que puedan ver la particularidad que si corre, no corre flash, bueno, el Chrome convierte en HTL M5, pero igual podemos aún disfrutar las películas y videos normalmente. Porque nos estaban preguntando bastante, no, que no corre flash, los Windows 8, bueno, con el accesorio de lo que es Chrome, ya se puede ver el YouTube tranquilamente. Aunque les informo que ya Microsoft está agregándole el flash al navegador. Así que ya no va a haber el problema de que tienen que bajarse otra aplicación externa. En sí, el Touch es muy bueno, muy sensible, cómodo y bueno para el trabajo. Ahora convertiremos esta tableta en los modos que podemos ver. Esta es la forma V, para que puedan ver que se puede tener una interacción con ella mucho mayor. Aún así, volvamos, estamos en el menú que es el del Windows 7, que está incorporado acá en el 8. Pero la comodidad en esta forma me gusta bastante. Y con esto yo he podido leer, estudiar algunas cosas, buscar, entretenerme con una tablet. En verdad, esta es una de las formas que yo le voy a poner más puntos a favor. Aparte, recuerdo que viene con cámaras. Así que, si a algunos les gusta tomarse sus fotos, hacerlo un poco más sociable el equipo, en verdad lo tienen. Y el Windows 8, que escucha para movilidad en lo que es en el sector de Touch, es bastante entretenido. Ahora les quiero mostrar el modo tablet, donde podrán acomodarse a ella en una sola mano y podrán mostrárselo a sus amigos o también navegar. Bueno, la navegación en sí acá es bastante buena, como les he mencionado. Bueno, en esta forma, lo que es la Lenovo, la laptop, se transforma en una tablet ya completamente. Ya el teclado es juntado con la pantalla y tenemos la tablet de 13.13. Para terminar, les quiero decir que, bueno, la Lenovo Yo A13 nos pareció un excelente equipo innovando en esta nueva forma de cómo convertir tu laptop en una tablet. Pero sus desventajas, que les podemos decir, son tanto en peso y en el modo de tableta la incomodidad que tienen los botones en la mano. Espero que les haya gustado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!